Mujeres fuertes y emprendedoras. Mujeres como factor de cambio. Esta es la consigna que dejó en claro el Premio a la Mujer 2012, entregado el viernes 25 de mayo en el Salón Jumbo del Country, en el marco de la Feria Expo Mujer, de la cual el Heraldo participa en calidad de organizador. El Heraldo sí acompaña el desarrollo de la mujer. Estamos muy pendientes de todo lo que se destaca y estaremos muy pendientes de estarle haciendo seguimiento a ese tema. Las cinco nominadas, Carla Celia, directora de la Fundación Carnaval de Barranquilla, María Cecilia Donado, gerente de Relaciones Externas y Servicios Públicos de Electricaribe, Priscila Ruiz, directora del Colegio Altamira, Enis Pacheco, campeona mundial de boxeo, y Elvira Gómez Guarín, directora regional de la Fundación Fe y Alegría, fueron elegidas tomando en cuenta sus aportes al desarrollo de la sociedad barranquillera. Precisamente, las candidatas expresaron lo que significó para ellas la nominación que reconoce su aporte al desarrollo de Barranquilla. ¿Qué sientes de ser nominada? Y ante todo, ¿cuál es ese pálpito que tiene para esta noche? Me siento feliz por lo que represento. Represento 12.000 niños en Barranquilla y Santa Marta. Niños de fe y alegría de las zonas más desprotegidas, que tienen múltiples carencias, pero que tienen grandes sueños por salir adelante. Bueno, yo creo que es un honor muy grande, pero es una gran responsabilidad también, porque quiere decir que se han hecho cosas, que se han hecho cosas en pro de Barranquilla, en pro de la cultura, en pro de la comunidad, pero que un reconocimiento de estos, pues yo lo tomo con mucha humildad, pero me compromete a seguir luchando más. Entonces, pues realmente, muy agradecida, es un gran compromiso. A mí es algo grande, porque jamás me había pasado esto, y no estoy contenta y espero que la gente me haya apoyado. Bueno, como siempre, quiero ser la ganadora, ojalá y me toque. La elección de la ganadora se llevó a cabo a través de internet en la página elheraldo.co, con una votación abierta en la cual participaron más de 20.000 personas. Priscila Ruiz resultó ganadora con una votación de 12.000 personas, que reconocieron su labor en pro de la educación. Y la educación fue la triunfadora en esta edición del Premio Mujer 2012. Priscila Ruiz, la gran ganadora, ¿cómo se siente recién de haber recibido el premio? Muy honrada y muy complacida, porque de verdad fue el respaldo de una comunidad que creyó en la educación como motor de transformador social. Me siento honradísima con esta distinción, y bueno, hay mucho que todavía tengo que hacer y lograr para seguir construyendo sueños y logrando resultados positivos en los estudiantes que hoy en día entraron a recintos universitarios y están también algunos ya en la fuerza laboral. El final de la ceremonia fue coronado con el show de la cantante Maía, quien presentó varias canciones de su nuevo álbum, Instinto, y se declaró orgullosa de poder hacer parte de un evento en reconocimiento a la labor de las mujeres en la sociedad. Las mujeres no se estamos dando cuenta también de lo necesarias que somos dentro de una sociedad activa, no solamente en una sociedad pasiva. Y para mí fue maravilloso que me invitaran, porque las canciones que yo hago y que yo canto son siempre direccionadas hacia el empoderamiento femenino. La Feria Expo Mujer continuará durante los días sábado y domingo con diversas conferencias de interés para todas las mujeres que deseen asistir y el evento atlético Mujer 5K, donde se seguirá resaltando al género que sin duda es el pilar de nuestra sociedad.